Lo que te voy a contar en este vídeo es cómo elegir tus cortinas, cuáles son las tendencias para el año que viene, qué colores, qué textiles, qué texturas, cómo colgarlas y cómo confeccionar por favor toda la parte de cortinas para que tengas bien en claro qué elegir al momento de comprar. Como todos saben soy César Pérez Baranceli, soy decorador y diseñador de interiores, trabajo de esto ya hace más de 20 años, entonces el tema de cortinas siempre les cuento que todo interiorista la parte de cortinas la tenés que manejar así, estar súper actualizado. ¿Y por qué te digo esto? Porque comienzo con el tema del ruedo de la cortina, qué horror, por favor el tema de los ruedos de las cortinas. Estamos entrando en el año 2025, por favor, y me siguen colocando el ruedo de la cortina, el ruedo es la parte de abajo de 40 centímetros, esas cosas que hacíamos hace, no sé, 30, 40, 50, 70 años, no sé, desde siempre. Dejó de hacerse eso, por favor, no coloque más ese ruedo gigante o dobladillo o terminación en la parte de abajo de la cortina que antiguamente se colocaba eso para que la cortina caiga mejor, que se mueva un poco más. Hoy estamos en una etapa mucho más sencilla, austera, minimalista, tranquila, no queremos esa sobrecarga textil ni en la parte de arriba ni en la parte de abajo. ¿Se acuerdan lo mismo en los años 90? Las decoraciones que poníamos de bandó alrededor de la ventana, todo eso dejamos de hacerlo. Entonces estamos yendo a un cortinado más austero. Acordate que la idea de la cortina es que acompañe la decoración de tu casa, no que sea la vedette principal, que vos entres al lugar y tengas una cortina roja, una cortina azul, amarilla, como hacíamos en otras etapas. Eso es un tiempo pasado. Hoy la cortina acompaña. ¿Tiene que ser fabulosa? Sí, pero desde otro punto de vista. La idea es que acompañe a todo el entorno. Lo otro, que también es muy importante, lo que pasa es que no todos pueden hacer esto y la verdad es que no es tan grave, pero queda bueno. La cortina desde el piso hasta el techo. Esto queda fabuloso, muy elegante. Es increíble cómo engalana todos los espacios. Entonces siempre que puedas cortina de piso a techo, ponele que tenés una persiana en donde tenés un taparroyo, no tenés posibilidades de colocar de piso a techo. Bueno, desde abajo del taparroyo hasta el piso. No hay problema, no fuercen el piso a techo. No es que vas a colocar la cortina delante del taparroyo, pues es un horror. Por favor, eso no. Entonces fíjate que ya te dije dos tendencias. Vamos a ir haciendo el listado de las tendencias que te estoy diciendo. ¿Ruedo? Nada, si se puede. Es más, ponele que querés dejar un poquito de ruedo, más de 10 centímetros no estamos dejando. 8 centímetros de ruedo, de terminación, algo de eso. La segunda tendencia que te dije de piso a techo. Lo otro, también muy importante, son los sistemas que estamos utilizando. Se acuerdan que desde siempre las cortinas o las colgamos o de un barral o de un riel. Estoy hablando obviamente de cortinas clásicas como estamos mirando porque este es un video de cortina clásica. Bueno, hoy, ¿qué es lo que más se utiliza? ¿Barral o riel? Tal vez nos estamos yendo más para toda la parte de rieles. Hoy nos gusta un poco más porque se lo ve un poco más moderno. Pero de verdad, el que quieras vos, barral o riel. Sabé que el barral es más invasivo y va a ocupar más espacio de departamento. Entonces, si tenés un departamento o un espacio chiquitito, te recomiendo un riel pegado al cielo raso o donde puedas porque queda más pegado contra la ventana. Una vez que elegiste barral o riel, vas a tener que elegir la confección del cabezal de la cortina. La parte de arriba, ¿se acuerdan que desde siempre lo venimos haciendo con unos pellizquitos? ¿Se acuerdan los pellizcos? Como te estoy colocando ahí en la foto. Esos pellizcos, para lo que eran útiles, era para dar volumen a la cortina. Hoy tal vez el pellizco ya no nos gusta tanto y lo que estamos utilizando, de verdad, esto es masivo. Está por todos lados. Es el RippleFall o también le llaman muchas veces sistemas de ondas perfectas. Denomínenlo como quieren, búsquenlo como ustedes crean que está en el mercado porque estos nombres cambian totalmente de país a país. Yo por eso es que le pongo fotos, les pongo videos, porque es muy fácil de identificar. Entonces vas a ir a una casa de cortinas, a un mercado, a lo que sea y enseguidita. Así vas a decir, ah, es ese. Vas a decir, fíjense cómo quedan estas ondas fabulosas, pegadas contra el cielo raso. Realmente quedan muy lindas, muy elegantes. Y la cortina queda siempre armada, justamente por esto, por el sistema que tiene encima. Recordá que otra tendencia muy importante de esta época es que estamos combinando sistemas. ¿Qué es esto? Hoy, más que nunca, y les digo porque lo que hacíamos antes era, no sé, ponele que estás en un dormitorio. Y en el dormitorio vos me decís, sí, pero si coloco una cortina muy liviana, a la mañana, yo no tengo persiana y a la mañana sale el sol y se me mete toda la luz en la habitación y no puedo dormir. Entonces, por eso es que prefiero colocar una cortina doble, dos cortinas clásicas, y la de atrás la coloco pesada para que no deje pasar el sol. Tranquilamente esto podés hacerlo. Pero tal vez para que hoy el espacio se vea mucho más juvenil, lo que vamos a hacer es colocar una cortina roller detrás de la cortina de gasa, ponele, que estás colocando. Entonces, a la noche, cuando te vas a dormir, bajás la roller en una tela de blackout. La roller le llamo a la cortina el tubito de enrollar. Queda escondido detrás de la cortina de gasa y cuando lo subís, queda arriba también escondido detrás del cabezal de la cortina. Entonces es por eso que lo sugiero. De verdad que las cortinas rollers combinadas, en realidad cualquier cortina combinada con la clásica queda fabulosa. Anímense a combinar cortinas. Esto queda muy bueno, piérdanle el miedo. No es que como colocás cortina clásica, es clásica en todos lados. Tampoco vas a hacer un muestrario de sistemas. Estoy diciéndoles de combinar dos sistemas en este caso. Combinar la cortina clásica con una cortina roller o de enrollar, o la cortina clásica con una cortina romana, o la cortina clásica con una persiana americana. De verdad, esto queda fabuloso también. En caso de que quieran hacerlo. La combinación que más estamos utilizando es la cortina clásica con una roller en la parte de atrás, en una tela de blackout para bloquear totalmente la luz. Esto que les estoy contando es tendencia en cualquier lado. Cualquier muestra de decoración. Presten atención si van a los stands o lo que sea. Y presta atención que vas a ver este tipo de combinaciones. Los textiles importantísimos que estamos utilizando hoy son textiles que no brillan. Recuerden, pero que viene terriblemente fuerte esto de los espacios tan orgánicos que estamos viendo. Y esto se va a trasladar, de verdad, está tan fuerte que esto lo veo, no sé, tranquilamente cuatro años más así puesto. Y me parece que se va a ir incrementando. Como mucho se va a ir mezclando con un poco con el estilo este tan moderno que a veces estamos viviendo. Que la fusión del orgánico con el moderno queda súper atractivo. Entonces, los textiles que voy a utilizar justamente son textiles que no brillan. El lino, el tussor, el algodón. El lino, por favor, está por todos lados. Ya no sabemos qué combinación de lino hacer. De hecho, la gasa de lino queda fabulosa. Algo que te voy a decir y que no te lo dice nadie. Cuando vos vas a elegir el textil para una cortina, te tenés que asegurar que la tela de esa cortina esté mojada previamente. Porque acordate que todos estos textiles tan orgánicos, cuando los laves, encogen. Y lo que vas a hacer es que como vos haces la cortina al ras del piso, va a empezar a cortarse con los lavados la cortina cada vez más y te va a quedar ese espacio abajo. De verdad, es una pena que te suceda esto con una cortina recién hecha. Entonces, es importante que el textil que compras, este pre-lavado, tenga un tratamiento para que no encoja con los lavados. Y si no, en caso de que no sea así, lo que te sugiero de verdad es esto. Que compres el textil, te lo lleves, lo dejes en remojo 8 horas, lo seques con calor para que tome todo lo que tenga que tomar y después de eso mandas a hacer la cortina. Estampados. Olvídense, por favor, de todo lo que son estampados. En esta etapa no estamos colocando estampados en las cortinas. Como mucho, ponele lo que podés llegar a encontrar. Y de verdad que es raro, porque la cortina hoy es totalmente lisa. Como te dije, acompaña. Alguna textura podés llegar a encontrar por algún textil particular. No sé, ponele. Dije ponele que elegiste, pero no es regla. Me van a decir, ah, sí, pero yo vi en tal o cual lugar una cortina estampada. Y siempre les digo, el mal gusto de la gente es totalmente endémico. Encontrar un estampado hoy en una cortina de esas está a la misma altura que colocar una cortina clásica corta. ¡Qué horror! Por favor, la cortina clásica corta. De verdad, eso no tiene... De ahí no vuelven, en serio les digo. Me vas a decir, lo que pasa es que tengo una cocina, una cocina fea. Me vas a decir, no, lo que pasa es que es un taller de trabajo, un taller de trabajo feo. Me vas a decir, es una habitación infantil. Nada, te voy a decir, colócale una cortina romana. Colócale una cortina roller. Y lo otro, que veníamos hablando, el tema de los estampados, que ahora lo dije en la cocina. El otro día, eh, que hice el video de esto, ya pasó de moda. De la parte de cortinas. ¡Qué horror! Por favor, los estampados de frutitas, de patos, de corazones. En las cortinas cortas, con volado encima. Que colocamos en las cortinas. Un horror, por favor, todo eso. ¡Destruyen cualquier cocina! Me vas a decir, jajaja. Me vas a decir, ¿qué cortina coloco en la cocina? Entonces, bueno, coloca una roller, coloca una romana, algo, una persiana. No, una persiana no. Pues de verdad que son complejísimas de limpiar después la grasa y esas cosas. Pero una cortina corta. En la cocina, con volados. ¿Me acuerdo? ¿Se acuerdan que las perfilaban en rojo? Y le ponían patos, calabacitas, verduras. Nada, un horror. Oh, espera, mira. No te voy a decir un horror. Así después no se enoja. Mira, pues después aparece la lista de Mabeles indignadas. Pero yo necesito contarles qué se usa y qué no se usa. Después es tu casa. Vos elegís. Y yo no te estoy obligando a no colocar las calabazas y los patos en la cortina de la cocina. Bueno, listo. Calculo que te convencí de que estampados no. Ahora vamos a los colores. Los colores son totalmente claros. Pero son muy claros y neutros. ¿Estamos? Recuerden que no toman partido en la decoración de tu casa. Lo que van a hacer es acompañar e iluminar. Si tengo que sugerirte un color casi blanco, te digo, casi blanco. Si vas a colocar algún color medio natural, tené cuidado que no tenga nada. Nada de amarillo. Porque cuando pasa el sol, una de las funciones de la cortina es filtrar la luz. Cuando pasa el sol adentro del espacio, así tenga un 3% de amarillo, yo te aseguro que vas a ver una cortina amarilla y te va a teñir todo el espacio de amarillo. O sea, ojo, en caso de que quieras eso, adelante. Puedes hacerlo. Yo no te sugiero una cortina que tenga nada de amarillo. La composición del color estoy hablando. Muchas veces es un natural. Bueno, hacer un natural pardo, medio agrisado, blanco. Me encanta blanco. Hueso, hueso, manteca, pero más tirando al agrisado que no tenga amarillo. Bueno, nada. Me parece que te hice un resumen de la parte de cortinas. Cuéntenme qué les pareció, por favor. El que no, el que no, la que no se haya enojado. Le agradezco, por favor, le súper agradezco. Me pongan un like. El comentario. Cuando me escriben, soy de tal país, de este país, te veo, te escucho. De verdad, todo eso lo leo todos los comentarios. Todo eso lo agradezco mucho. Déjenme un comentario, un like. Suscribite al canal. Te estoy dejando acá abajo mi Instagram. En caso de que quieran ver qué es lo que estoy haciendo en la semana, me van a ver por ahí ingresando a diferentes locales comerciales y charlando con ustedes, que me parece siempre de lo más divertido. Y como siempre les digo, y de verdad es esto, muchas gracias a los que miran el video. Hasta acá y completo. Chau, chau. Nos vemos.